Al agustarse el 40 aniversario de su fundación, el Instituto Tecnológico de Campecho organizó una carrera de convivencia atlética y una muestra gastronómica. La carrera tuvo como salida a la plaza 4 de octubre y concluyó en las instalaciones de este colegio de enseñanza superior. La carrera arrancó sobre el malecón de la ciudad distribuida en relevos hasta completar 12 de estos cambios que permitieron portar la antorcha hasta llegar a la institución educativa que por 40 años ha formado profesionales tecnológicos. La carrera reunió un aproximado de 400 participantes quienes cubrieron los 12 kilómetros de distancia entre el punto de partida y la meta. La directora del Instituto Tecnológico de Campecho, Almarrosa Centurión Ya, fue la encargada de iniciar el recorrido con la antorcha, mientras que el disparo de salida fue por parte de Carlos Figueroa Balán, director de coordinación educativa en representación del secretario de Educación. Así finalizó la carrera de convivencia con la participación de docentes y alumnos.